¿Qué te agradecemos? Pues, reanmite al trabajador. Hay que reanmite a la gente, hay que respetar los derechos laborales. Nada más. Y la gente trabaje con normalidad. Y no masacando como masacamos nosotros, ¿vale? No se puede echar un secretario del comité de empresa. O sea, es el famoso. Tengo 62 años. Tengo un hijo. Un pasado, sí. Estoy harto de ver. Cahuide es el nombre quechua de los incas, ¿no? Pero la legislación vigente en aquel entonces, cuando yo entré, pues no podían ponerme ese nombre. Me pusieron Santos Valderrama, porque era un nombre de aquí, de Murcia. Y ya la ley cambió y ahora ya se puede poner nombres extranjeros. Yo nací en los Andes, en Perú. Y bueno, vinimos a España, a Italia primero, después Francia, después España por fin. Y finalmente Murcia, ¿no? Y yo me siento, ya tengo raíces murcianas. O sea, mi familia es de aquí de Murcia. Y yo llevo muchos años trabajando aquí en Murcia. Molina es segura. Estamos siempre solidarios en el movimiento social, en la marcha con la ALEA, como tú bien lo has dicho, en la marcha contra el paro, en la marcha por el pacifismo, en la marcha por la ecología. Siempre hemos estado presentes en estas sensibilidades. Siempre también a nivel de luchas obreras, en Molina es segura, en la conserva. También hemos participado en su reivindicación desde los trabajadores y trabajadoras. Según la empresa, la carta de despido es extensa. El motivo fundamental del despido es que el día 11 de octubre, según su versión, cuando terminó su turno CAUI de las 3 de la tarde a la estación de Cieza, al marcharse, pues coincidió con una usuaria que le pidió que le acercara su vehículo a un punto cercano a la estación. Nada que ver con el trayecto que hacía el doctor de la empresa. Pues bueno, según la empresa, eso es una tragresión de una buena fe contractual que merece la pérdida de cualquier tipo de confianza en CAUI de y, por tanto, la amortización de su puesto. El acto de conciliación, que es el acto previo al juicio, para ver si hay posibilidad de llegar a algún acuerdo por parte de ambas partes, se ha cerrado sin acuerdo. La empresa se ha cerrado en banda a negociar y seguiremos preparando el juicio y las movilizaciones que hay pendientes. Yo vivo en Murcia, esto está pasando aquí en Murcia. Está pasando en la región de Murcia. Las empresas no respetan los derechos de los trabajadores. Las empresas no respetan los derechos sindicales. Las empresas no respetan la ley. Y nosotros hemos puesto en conocimiento a las autoridades competentes, como es la inspección, y nos han dado la razón. Tenemos, está todo esto documentado. Hay documentos que prueban, que nos dan la razón, en cuanto a que estas empresas no cumplen con la ley. Y a las empresas no les gusta que haya personas, que haya comités, que haya sindicalistas que defiendan a los trabajadores, que les cuestionen sus irregularidades. No les gusta y por lo tanto deciden siempre hostigar, deciden siempre reprimir, deciden siempre, con el autoritarismo, meternos miedo y realmente intentar desarmarnos para que no cuestionemos sus irregularidades. En este caso me ha tocado a mí. Yo soy secretario del comité de empresa. ¿Qué no pueden hacer con mis compañeros que no son delegados? Pues, si esto hacen con un secretario de un comité de empresa, ¿qué no pueden hacer con ellos? Detrás de mí han habido varios despidos. No solamente soy yo el único del caso. Ya hay varios de mis compañeros que han sido despedidos. También porque me han acompañado en esta lucha, en estos reclamos. Desde hace bastante, bastante años, hay una persona conocida en el mundo sindical por su lucha, por la labor que viene haciendo, que tiene mucho mérito. Y en esta ocasión, pues, tenemos la satisfacción de que muchos sindicatos, al margen de sus siglas y de sus colores, pues, han querido todos arrimar el hombro. Y tenemos una plataforma ahora mismo bastante amplia, bastante potente, de muchos sindicatos y muchas organizaciones de todo tipo que están buscándose en las campañas de movilización. Tenemos una concentración en la estación de buses de Molina de Segura, que será a las 7 de la tarde, donde ya han anunciado su apoyo y su presencia por varios concejales de ayuntamiento de Molina, varias formaciones políticas, diversos movimientos sindicales y movimientos sociales de la región de Murcia. Y esperamos que sea numerosa, que tenga amplio respaldo y que sea la primera piedra del camino que tenemos que avanzar hasta conseguir la remisión de CAUIDE, que no vamos a cesar hasta que la consigamos. Buenos días, amigas y amigos. El 12 de enero, a las 19 horas, nos vamos a concentrar aquí en la estación de Molina de Segura, contra la represión sindical y contra la precariedad laboral. Te espero. Gracias. Estoy harto de ver